Un chileno que ya empezó con las primeras complicaciones. En principio, en el día miércoles, cuando a las 22, copó, por supuesto, toda la ciudad de Bariloche, esta capa de ceniza. Y, por supuesto, los problemas más graves tienen que ver con la consternación, con el miedo de todos los habitantes, de lo que podía llegar a suceder. Pero algunos dicen que no era tan grave o que pudo haber sido peor, ¿no? Y que no fue tanto como en el 2011 con el volcán Puyehue. Lo cierto es que ya empezaron algunas complicaciones, como, por ejemplo, la conexión de Bariloche con San Martín de los Andes. Allí la ruta 237 tuvo que ser clausurada el tránsito porque no se veía nada. Era muy poca, muy baja la visibilidad. Y por eso es que se tuvo que suspender el tránsito por esa zona. Ahora hay varias localidades que están aisladas. Estamos hablando de Villa Langostura, San Martín y Junín de los Andes, que, por supuesto, son las ciudades más afectadas. No hay vuelos. Las clases también fueron suspendidas. Allí donde se oscureció muy temprano el cielo de varias ciudades de Neuquén y también en Río Negro. Y, por supuesto, el amanecer que se demora porque todavía continúa suspendida esta ceniza en el aire. Después del mediodía hubo una pluma de ceniza que comenzó a desplazarse en diagonal hacia el nordeste hasta llegar a Neuquén y también a localidades del Alto Valle de Río Negro. Y al caer la noche ya había alcanzado la costa atlántica Río Negrina. Mirá que rápido, ¿no? Con este viento que siempre termina en el Océano Atlántico. Hay un informe técnico del Centro Atómico Bariloche que llevó alivio después de todo esto y las imágenes a los pobladores porque confirma que las cenizas no tienen toxicidad. Esto es muy importante para la tranquilidad de todos, ¿no? Las autoridades pidieron que se tomen precauciones, como por ejemplo que se cubra la nariz y la boca. Porque la ceniza está compuesta por partículas muy finas. Entonces, inhalarlo es peligroso, pero en principio no tiene toxicidad. Y esto es lo que vino a descomprimir un poco la situación, ¿no? Hubo rotación y baja intensidad de vientos, lo cual hace que la nube no se disipe rápidamente y dificulte la visibilidad. Entonces, ahí se determinó que debían cortarse algunas rutas. La 237 fue una, la que une Neuquén con Bariloche y que quedó cerrada para todo tipo de vehículos a partir de las 7 de la tarde. Claro, no se veía nada o se veía muy poco. Este corte dejó varados a camiones, a colectivos de larga distancia en Piedra del Águila, a unos 200 kilómetros de esta ciudad. Claro, los pobladores ya tienen mucha experiencia, ¿no? Con lo que había pasado con lo del cordón Cauce-Puyehue en 2011. Y por supuesto, en esta instancia tomaron con mayor calma este nuevo evento, que en realidad difiere del anterior en cuanto a la magnitud del material caído. Ahora se trató de un polvo muy fino, que apenas logró acumularse hasta 2 centímetros en las zonas más complicadas. Ayer, por ejemplo, hablábamos con el intendente de Villa Langostura y nos decía eso, ¿no? Justamente que era una fina película que había sobre los autos que estaban en la calle. Así que ese es uno de los panoramas. En un ratito vamos a estar ampliando con Juan Pablo también esta información respecto de lo que pasa en la Patagonia. Y esta lluvia de cenizas que algunos dicen podría llegar hasta Buenos Aires.